El 1 de diciembre de 1957, Día de Parísito. ¿Y venía votando en la elección de normal todos los años? Sí. ¿Usted es liberal, conservadora? Conservadora. ¿Tu papá era también conservadora? También. ¿Conservador laureamista, no dice? Sí. ¿Y su mamá? Liberal. ¿Y por quién ha votado de presidente, si se acuerda? ¿Por quién votó? Yo votaba por Pastrama. ¿Por la pal Uribe votó? ¿Por quién? Uribe. Ah, por Uribe. ¿No votó por qué más? ¿Y? Este, Pastrama. ¿Y cómo se siente votando? ¿Sí se siente querida? Bien, bien. Contenta porque no participan. Tienen que participar en todas esas cosas. ¿Y vemos mucha gente de su edad también votando? Sí. ¿Y por alcaldes, por gobernadores también han votado? ¿No? ¿Son las presidenciales? ¿Y cómo ve el país? ¿Se ha cambiado el país? ¿Está bien o está mal? Pues está regular. Está regular. ¿Por qué? Porque está la guerra. No acaba la guerra. ¿Y hay corrupción? Hay corrupción. ¿Qué te harían para cambiar? Tienen que cambiar esto. Este segundo presidente que cambie todo.